Está bien, ya tú sabes. Mami, mira, voy a llegar por allá, acércate a la escuela que paro los libros a Carolina. Está bien, llévasse. Está bien, pues cierra, hablamos ahorita. Ok, está bien, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, si tu faltas mañana en la escuela te voy a arrancar tu maldita de cabeza que tu duele loca Que va, yo te voy a llevar tu libro, chacho, yo me voy a faltar Si tu me llevas libros, tu te vas a quedar con esos libros, que no guardes con esa mochila pesada Mira No Si la mamá tu ya sabe, te vas a arrancar la semilla Te vas a sacar la patillita, me loco Me voy, me voy, que tengo que ir, me tengo que abrir todo el mundo Tato, tato Tato Permiso, suéltame Que eres fresco Dame el numero tuyo, yo me mando a tu amor Ya me gusta el teléfono Y que? que tienes? Te mando Dame el numero tuyo, chacho, no te voy a dar mi numero No me va a dar el numero tuyo, no te voy a dar el numero tuyo No Permiso, suéltame No me va a dar el numero? No, no te voy a dar el numero tuyo Oye, yo no te voy a decir, te voy a hacer mi Ni de mi madre soy yo De nada, no te voy a poner esos libros tan grandes, yo te digo No te voy a dar el numero tuyo Uy que caro, te iba yo mamita Mami, te voy a tener la patina Algo tu quieres La patina mami La patina mami A comprar unos materiales para su trabajo de la cola Hola princesa Ay dios mami Me saluda tu mami Mira oye oye, te la voy a apretar la patina, pero no tiene mucha gasolina No me la agate toda tu No, 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 no me ayante No me ayante, toma Solo estoy diciendo, ven una vez que va a salir si allá adelante ¿Cuándo vas? No Si iba a hacer una diligencia la paso, le voy a tener que volverme para la casa ¿Por qué tú? ¿Por qué casa? ¿Tú de la casa de María? No ¿Por qué기에 con Rubén ¿Puedo vivir a María? ¿Puedo vivir con María? No Abramos ahorita Te Amo desgraciado 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 y tu como te estas yendo que bueno tenia mucho que no te veía ay yo tenia mucho que no te veía tu no has perdido no te quieres no yo quiero tu no has perdido tu no has perdido tu no has perdido desgraciado desgraciado que ñama tu yo que con la javencia desgraciado 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 y me paso a la y me paso a la tu me hay alguien ahí ay mami me va matar no tu no tienes camara si me voy a ver déjame ver tu no tienes algo ay este es el estupido tu no lo conoces mire déjame yo déjame yo ver si va si la veo por ahí mami me va a matar era yo que la consigue dame que idiota sentí yo se que hay camara seguro ella me va a ver voy a ver voy a ver ven a ver venga mi a ver vamos a entrar muy bien ya 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 ¿Qué pasó? No me va. Pero deja que yo lo vea. Yo le llamo a la policía para que me vea. No me voy. ¡Ay Dios! Mira, ella no me quería ver el número y ahora lo tengo entero. Ya, está bloqueado. ¡Ay Dios! ¡Para la policía! ¡Aguanta! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Para la policía! ¡No te vayas! ¡Ya! ¡Que idiota! ¡Que yo ahora lo soporto! ¡Vaya! le saco aichi y averigüe y 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 panchito viejo sigue tirando tiros ahí por lo que no es tuyo para igual y 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 no son las cosas. Yo soy una vieja. Yo estoy segura, tía, que él va a querer que tú lo conozcas, porque realmente, ni que lo conozca, o sea, porque tú lo conoces, la que no lo conoce bien soy yo. Vamos, 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 que yo estoy loca por tener esa tela contigo. Él me gusta, él es muy chévere. Sí, él es muy chévere. Es un millón de la loca, porque esa tipa tiene que ser mía. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Voy a hablar con la suegra, porque esa tipa sea mía obligado, güey. Ese tipo va a ser mía, quiera o no quiera. Tú estás loca, güey. Mi suegra, qué loca, ¿cómo estás? Cuenten. Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estás? Sí. ¿Y su hija dónde está? Estamos en la casa. ¿Cómo cuando le hablo eso mucho? No, le mandé papá con la fila. Mire, ¿cómo así? Cuidado. No, el tíder, el tíder, el tíder, el tíder, el tíder. ¿Cómo fue? ¿Con el pan y el tatuaje? Mira, tú estás relajando. ¿Y dónde, dónde es que vive la tía Bella? En la tía Bella, por ahí, por el lado. ¿Por el lado de dónde? En el bingo, por ahí, por ahí. Por el cine. Ah, ok, ok, ok. Tengo que hacer algo ahora, déjame yo... ¿No vas a ir a dónde? No, 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 yo voy a hacer otra cosa. Está bien, está bien. Porque cualquier cosa yo vengo para acá ahorita, en el perrito, me voy a un café. Oye, está bien. Gracias, está bien. Esa típer tiene que ser mía, mía, obligado, porque a ella le gustan los tígeres, a ella le gusta que sean malas con ella. Eso es lo que yo voy a hacer, voy a hacer un tíger malo con ella, entonces. Si no hay más nada, eso es lo que yo voy a hacer ahora. A mí no me gusta nada allá. A mí siempre me ha gustado, tía, este barrio por acá. Es chévere, porque tranquilo. Y así se siente como una paz. Ay, sí, la peñadera de mami. ¿Por qué yo no sé qué lo que a mami le pasa? ¿Por qué mami se casó cuando tenía 16 años? Pero tú sabes cómo es tu mamá. Sí, pero tía, yo ya tengo 17 años. Lo importante es que aquí nos vamos a llevar muy bien. Tú sabes que esta casa es tuya, es tu barrio, vamos a caminar todas las tardes. Yo estoy muy bonita. Tú no te ves en forma tan linda. Yo lo que te ves feliz, tía. Yo loca por llegar. ¿Por qué ya yo salí de esa peleadera? No, no, no. Estamos así, ya, para eso, mamá. Sí, ya estoy destinando, pues, vamos. Pero lo importante es que ya nosotros llegamos. Sí, así que esa es tu casa, ya. Pero será que es tu barrio favorito. Vamos a compartir, chocarnos, vamos a hablar. Vamos a hablar. No, no, yo no lo que te voy a decir. Tú no puedes saludar y pararte en mi puerta. ¿A dónde está la Peque? La niña. ¿Dónde está la niña? Él sí está tranquilo. Oye, me estoy en tu problema. Óyeme tú lo que yo voy a hacer. Óyeme bien. No, traes acá como tú me vas. Pero oye, me voy a pasar a la picadilla a ponerle una orden de alejamiento. A la Kelly, prepárate. ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué? Si yo hablo, ya, quédate callado para que tú veas. Déjala tranquila, déjala tranquila. Ahora voy a tener la gana. Deja de saludarse tranquilo, que estén felices. No sé, esa mujer tiene que ser loca. No sé, esa mujer tiene que ser loca. ¿Qué le he hecho de la que viene a ella? Deja a estos muchachos que sean felices. Pero ven acá. Somos hechos locos ahí. Pon lo que tú quieras. ¡Peki! 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 ¡Mala mía! ¿Cómo está? ¿Bien? Dígame, ¿qué impertinencia a la suya, joven? ¿Qué es lo que te viene llamando así? A la niña con esa imprudencia. ¿Y tú no me conoces? Yo soy policía. ¿No me conoces a mí? Sí, yo te conozco. Ah, bueno. O sea, te he visto. Pero tú vienes con esa presión. ¿Qué es lo que tú quieres? A la muchacha no me la llames con esa presión. ¡Peki! Ven acá. Quiero hablar contigo. Ven acá, ven acá. Quiero hablar contigo. Ven acá. ¿Sobre aquel que te quiere hablar contigo? Ven acá, ven. Que la queña está allá abajo. Te está esperando. Ven. Él está allá abajo. Quiero hablar contigo. Ven, ven. Pero es que estás raro. Si la que le contigo es que eso está rarísimo. Nosotros arreglamos la cosa. Hablamos bien. Y todos, ¿sabos? Y quedamos de acuerdo. Está allá abajo esperando. Sí, ven. Sigue, sigue, sigue. Él está allá doblando. Sí, no lo veo a él. Es una sorpresa que él detiene. Él detiene una sorpresa. Él detiene una sorpresa. Él detiene una sorpresa. Él detiene una sorpresa. Tranquila. Tranquila. Tú vas a ser mío. Oíste. Oíste. Tú vas. Tranquila. Tú vas a ser mío. Ya que no pesitas por la buena. Y te calma, viste. Te calma, coño. Te calma. Te calma. Ya que no pesitas por la buena. Tranquila. Sigue caminando. Sigue, sigue. Tranquila. Cuidado. Mira lo que tengo aquí en la mano. ¿No es verdad? No, no. Tranquila. Deja la bulla. Deja la bulla. ¿Tú quieres estar viva? Deja la bulla. Camino, suavecito. Camino. Oye, cálmate, cálmate. Oye, oye, oye. Haz silencio. Cállate, cállate. Estoy diciendo cállate. 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 Silencio, silencio. Cuálgo. Cállate. Cállate. Y eso, eso te pasa a ti, por durar cuatro años conmigo, y yo no trae nada como quien dice, oíte, por estar de bueno es porque me pasó eso, oíte, por estar de bueno, con las mujeres hay que ser malos, oíte, el botellete es eso, hablamos, ya tú sabes. Voy a estar limpiando esta alma, no puedo, eso sí, a la con sangre. Oh, mamá, ayúdame. Oh, mamá. Oh, auxilio. Oh, mamá, que me hiciste aqueroso. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, te conviene, ven acá, ven acá. Tú seguradas mucho para, ven acá, coño, ven acá. Ven acá, oye, lo que, lo que pasó ahora, oye. Oh, déjame irme. Cállate, cállate la boca. Lo que pasó ahora va a quedar entre nosotros, oíte, ¿nos lo prometes? Júrame. Júrame, déjame irme. Tú sabes lo que yo tengo en la mano, ¿no, verdad? Sí, déjame irme, por favor. Ok, te vuelvas ahí, ¿no, verdad? Perfecto, ya que tú sabes, esto queda entre nosotros. Yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada, déjame irme. Perfecto, está bien, voy a llegar, ya tú sabes. Te lo dije, te lo dije, oíte. Te lo dije. Te lo dije. Ok. Dame mi beso. No. Dame mi beso. No. 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 No puedo decir nada, ¿qué hago? No. No. ¿Puedo ir a la casa? Porque yo, yo de verdad lo quería. Y una muchacha tan linda, tan joven, y te estás preparando para un futuro, vas a llorar por un pendejo. Mejor. Tía, me voy a bañar. Pues ven. Yo vengo ahora. Habla conmigo. Me voy a bañar. ¿Qué te pasa? No le de mentir a nada, mi amor. Cuenta conmigo para todos. Estoy bien. Le voy a decir que sí, ya te vas a hacer eso. No mereces. La venami está en la calle. Ella está con un cabecito. Están todos los lados. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Yo no hablé contigo. ¿Qué te quiere conmigo? Yo no hablé contigo. ¿Qué te quiere conmigo? Se me pega. Pero yo no hablé contigo. Es que ya, es que yo no voy a hacer nada. Pásame la otra mano. Pásame la otra mano. Ven acá. ¿Pero es que yo lo hice ahora? Yo no hablé contigo. ¿Pero es que yo te estoy haciendo? ¿Para dónde era que tú ibas? ¿Dónde es mi mamá? Yo voy. ¿A dónde es que tú vas? ¿Dónde es mi mamá? ¿A dónde es que tú vas? ¿Dónde es mami? ¿Y ten cuenta lo que tú le dices a tu mamá? ¿Dónde tú le dices a mi mamá? Prometamelo que tú no le vas a decir nada. Yo te lo juré ya. Prometamelo que tú no le vas a decir nada. Prometamelo. Prometamelo que tú no le vas a decir nada. Que tú le vas a decir algo que tú le vas a decir algo que tú le vas a decir nada. ¿Te va a pasar algo peor? Tú eres un atracador. ¿A qué atracador? ¿Qué atracador? ¿Qué atracador? Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. ¡Para que yo! ¡Dónde es que yo te puse el muerto! Que no empuche yo a un hombre. ¿Tú sabes dónde quedamos? ¡Que me... ¡Au! Tranquila. ¿Tú sabes lo que te da? ¿Oye? Sí, sí, sí. Ya, no te pongas la mano. ¿Tengo bien? ¿Oye? Bien. Déjame llegar a la casa. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes lo que te da? No. ¡Au! Ay, perdón, mi amor. No, no te me pegue. ¿Pero es qué? No te me pegue. Sí. Maldita bipolar del diablo. Ven acá. No, ok. No te me pegue. Suéltame. No te me pegue. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues se te ha desfengado la nariz? No te me pegue. Pero oye, no te me pegue. Pero que no. Tú puedes hablarme si tienes que pegarme. ¿Y qué algo tú tienes? No, no. No, no. Pero no quiero que te me pegue. ¿Pero es qué, muchachito? ¿Cuál es tu friqueo? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Te robaste algo? No. No, creo que me voy a robar. ¿Y entonces cuál es tu para? No, no. No me voy a pasar nada. ¿Segura? Sí. ¿Te damos un beso? No, no. No, no. Es que maldita loco. Lo que es loco, loco. ¿Qué? Tranquilito. Oye. ¿Quién no sabe que yo estaba traer una cipa de hace cuatro años, loco? ¿Y qué pasa? No, loco, nada. Que la forceje. ¿Por qué dime tú? Ella no quería hace cuatro años. ¿Y voy a poner dos años más? No, no. Claro que no. Y oye, el pata loco. Una chulería. Una mami loco. No. Oye. ¿Quieres ir con la casa a la suerte para que tú la veas? Vamos a darle para allá, vamos. Eso está mi coche, loco. Tú, güera. Para que tú veas porque yo la estoy consiguiendo. Así pasa, loco. Que cualquiera, loco. Que se lo que le sabe. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. Que cualquiera, loco. Unite mano, ahí. Que la tupa. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale, dale, ven. Ya aprende. Que ella aprende. Ya. Güey. Güey. Mujer del diablo. Esta tupa tiene que ser loca, eh. Una mía. Dejame ver. Loco ya está. Loco ya está. Loco ya está. Loco ya está. No, no. No hay que hacer. Yo ayudo. ¿Y por qué si ese niño es bueno? no 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 tú no te enamoraste de ti. pero tú no me has escuchado y tú no puedes buscar por gente que no conoces a mí como pariente, tú no conoces a mí que yo soy tu hija está bien dime escucha mami esa es tu cosa no hay violencia ¡Ey no! mami ¿cómo tú vas a decir que no? Ese es un niño muy bueno y educado, no me hable mando. Ay, muy educado, ¿y por qué tú no me llevas para el médico para que tú veas que no hay ningún bueno ni educado? No, no digas cosas que no son. Mami, te estoy hablando la verdad. No lo estás gustando. No lo quiero, no lo quiero cerca de mí, no lo quiero. Quiero que tú como mi mamá me ayudes a poner una querella que se aleje de mí, porque él es policía y tú sabes que independientemente como es la policía va a tener todo el mundo a su favor. Y yo no quiero, yo no lo quiero. No, no lo quiero. No, no, no lo quiero. No, no lo quiero. Mira, ten cuidado si es para tu irte con el tigre. ¡Ey! Espérate. ¡Voy! Que tú no estás aquí. Vamos a averiguar esto ahora. ¡Voy, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué tal? ¡Ay, Dios! 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 ¡Estamos bien! ¡Adelante! Es un amigo mío, mire! Entra, entro. ¿Usted está en su casa? ¿Sí? ¿Cómo le está yendo? No está yendo bien. Él también va a meterse la vaina a la policía y eso. ¡Ay, qué bueno! No está yendo bien. Yo estamos hablando con usted. ¿Conmigo? Sí. ¡Peque! ¡Peque! ¡Déjale, hombre! Yo no le dije a ella que le dijera a ese tipo que tú no estabas aquí. Pero yo no perece más madre de que vino. ¡Dígame! ¡Peque! ¡Sí! ¡Qué mami! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ponte la señora! ¡Ahí! ¡Es ahí que yo te quiero! ¡Es ahí! ¡Obedéste mejor! ¡No sé! ¡Dice que usted abusó de la mía! ¿Cómo? ¿Dice que yo? ¡Es usted! ¡Hay otro cual! El que yo conozco. ¡No! ¿Son de que yo no lleve? No! ¡Este es muy bueno! ¡Ay, sí! Demasiado bueno, mami! Yo no quiero nada con mi gente. No quiero nada con mi gente. ¡No me ponen nada con mi gente! pero espere que no oye, yo he visto la mía de ella ayer como el de los tatuajes a ti no te importa tu no me gusta entiendes lo que no me gusta yo no quiero nada contigo no quiero ni hacerse nada no le hagas nada no le hagas nada lo que tu quieras puede venir cien veces yo no quiero nada con él que? que? yo soy la hija tuya tu ves que te esta pasando tu no me estas obedeciendo no me estas obedeciendo tu no me apoyes yo no te voy a obedecer porque tu a mi no me crees te va te va te va te va y como yo viene a decir eso? ay no ay no ay no como que si yo tuviera tatuajes o algo ay no 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 yo voy a llegar con él porque la mamá va a ser saludada y eso oye, confía en mi que yo con la mamá y ella es la clara esa puta va a ser tuya que con ese tigre ella no va a estar usted va a ser mi suegna usted va a ser mi suegna ola? venga, 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 venga porque usted no va a ser calle ladrón ay pues nada yo voy a llegar oye oye no te preocupes porque yo voy a a ver lo que lleva la contabusa para el próximo yo vengo y no tomamos un ching de carro yo lo alegro esta situación se va a arreglar hoy vaya por Dios y que? vaya Es un niño muy bueno para hacerle eso a él. Yo no creo eso. No, yo no creo eso. Estoy loca por cumplir los 18 porque usted me puede vender. El mejor postor me vende usted. Pues cúmplalo para que se vaya. Usted otra que me tiene harta. Me parece que usted me parece. Peque. 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 Pero vea cae cerca. Ni se cae. Tú de aquí ahora lo voy a poner. Es como loco. Tú me vas a poner un problema. No quiero hablar. Con ti no quiero hablar. Permiso. Te vas para allá. ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, yo no quiero hablar. Ven acá. Ven acá. Espérate. Ven acá. Ven acá. Espérate. Mami, no déjalo. Aguántate. Mami, que ella te la deja. Mami, espérate. Aguántate. Que no te lo dejes. Puedes. Controla tu maldita boca. Quiero que ella le pague. Yo te diga que no viniera. Ven aquí se va. Mami. Espérate. Contigo quería yo encontrar. Espérate. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ven! 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 ¡No te quiero ver! ¡Ven! ¡La mujer mía oíste! ¡No te quiero ver! ¡No! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Ven! 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 ¿Qué te pasa? No hay problema, mi amor. Nosotros sabíamos ir trabajando No hay problema Mira, estamos cerca de donde Yo tengo aquí 30 pesos Vamos, dale para allá papi, dale para allá Lo importante es comer algo Siempre tan caballero, mi amor Por eso es que ella tiene amoralísima de ti ¡Qué chulo! ¡Listo! ¡Dame una empanada, por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es realza! ¡Papá! ¡Aquí está ella! ¡Yo creo que ella! ¡Dame yo poder para allá! ¡Papá! ¡Ay! ¡Papá! 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 soy la niña con ventula de asco bueno yo te voy a decir la verdad como el novio mi me invitó a salir yo veje a la niña allá viendo una película pero me dijo tu vas a tu casa pero ven acá ay no Andreina pero tú tienes que pensar que la niña no hay ninguna chiquita también yo también tengo que salir Andreina él viene ahora espera a mi novio espéralo no no yo lo conozco después no 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 Andreina tú no puedes hacerme eso ya que tú llegaste ven no no que la niña está sola no no la niña está sola ay que pique esa hermana mía tan pesada como que la niña es ya la niña está grande eso es lo que yo te digo a ti tú tienes que dejar que esa niña sea feliz ay por qué duraste tanto ay que te pasó mi amor ay mía pero de qué eres tú no has comido nada no no yo tu hermana mira estuvo mi hermana aquí y te estamos esperando para que la conozcas ay hombre no no mi hermana estaba aquí yo le hablé muy bien de ti ella está loca por conocerte dejó la niña sola no pero yo te digo y a la fe que no le pasa algo tú ve la fe ella está ahí con el novio ay te que comien y tú yo no sé tardaste demasiado papi las cosas no son así mira yo yo me comí casi toda la empanada y tú no has de llegar qué sé lo que te pasa te he dicho que no te tome esa bendita viagra todos los días te lo he dicho no me da vergüenza decirte lo pero tú no puedes estar tomándote esa vaina papi te va de un ataque al corazón mira 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 y yo loco que tú conoces a esa muchacha ven acá ven ven acá ven para la próxima no te vuelvas a juntar oíte no te quiero ver junto a ella oíte te lo estoy diciendo oíte para no caerse con la pandilla mía también oíte no que estás vivo oíte no e que воз que eroso esta sangre hasta la acos me da eso te lo dije oíte te lo vertí para la próxima va a pasar peor oíte bien abusate oíte abusate ¿Claro que si papi? Si puedo el mayor de ustedes ¿Oye ella? Oye yo quiero conocer es que estoy trabajando en México porque tú no me habías dicho que tú tenías una hermana Bueno papi, pero que imagínate son muchas cosas y tenemos que irla conociendo a paso Está bien, vámonos, yo estoy malito ahora Tú pagaste ya Sí, vamos, yo también Sabes que pasó con la peca, que la deje sola y esa hermana no es loca Gracias Eso es para la tarde ¿Ya tú sabes oíte? Si para la próxima te va a pasar peor, oíte, te lo dije Es más, haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Ay Ay ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 No, 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 no! El muchacho de los tatuajes fue el! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 Pero ese desgraciado lo vido y hasta lo amenacé! Y se salvó porque me dejó por detrano. Que no queremos ver la arma. ya me ve pero ahhh ay Dios hasta a mi me dolió suave 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 ahhh ahhh cuidado Diego tu eres la culpable de todo lo que esta pasando de todo yo soy la culpable en serio no voy a hacer un golpe que bueno que me vas a mi casa a mi tía no a mi tía no me dolió la cera usted prefiere que era un particular espérate oye oye y aquí yo no me voy eso es lo que se merece no me voy a callar tu estas viendo parece que hay no no pero que lo de oye 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 la diga no yo no si no sabes que soy yo con esa muchacha yo te dije claramente a mi que con la hija de Jadrina no te metas con el diablo yo lo que se me rompí yo lo que se me rompí yo lo que se me rompí oye, 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 lo que se me rompí oye, váyame calmándose váyame calmándose, se escucha a mi ven, yo lo que se me rompí mira, no te vayas, que contigo yo la quiero a ella no, conmigo no si lo hizo ya está hecho ya con ella se va a dar como que ya está hecho, mano no, con ella se va a quedar yo no quiero, quédate tú con ella suéltame, suéltame que no me voy a ir aquí cuídalo, cuídalo, cuídalo cuídalo, cuídalo no, 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 respétame déjame, respétame respétame tú a mí, que yo soy tu hija quédate tú con ella, quédate tú déjame la niña tranquila déjame la niña tranquila déjame la niña tranquila, déjame la niña tranquila venga, 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 no se preocupe venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga, venga estoy loco por ver a la Kenny tú verás, todavía me siento doliente eso ahí, pues llega cuando la loca esa, ella se la va a ver conmigo ahora mira tú, mira, voy a salir no, 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 espérate voy a salir ¿cuándo te va? ten cuidado contigo eso no es un muerto de tu Rosario ¿cuándo te va? no, 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 tú sabes con qué que te estoy diciendo no, pero ¿con qué? porque aquí lo único que viene es el cirujo ese que usted quiere que sea novio mío y yo no lo quiero tú sabes bien que yo te estoy hablando de Kenny ese, de la Kenny nada más te digo ya lo sabes no me vas a decir ¿para dónde te va entonces? no te importa ya, pero ¿qué pesadilla que tiene? mami, ella quiere que obliga que uno tiene que casarse con quien ella quiera si yo va a ser una vaca me empeña para allá para que coja la vaca y dámelo guarde ese día no tiene que estar venir por ahí porque espera esta hora para venir a Sara para que yo me voy yo me voy para allá tú verás, Pecha esa me la paga tú es que ella me cae bien a mí y ella no sabe que yo estoy en su casa por su hija dejó la puerta abierta ay, sí, sí dejó la puerta abierta estoy aprovechando y llega a su casa suegra 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 va mi diota no nos soporta suegra va mi diota no nos soporta yo no se como mami puede soportar porque a mi me cae como un ay pero a algo vino el para acá yo voy a poner el teléfono a grabar para ver si encima a mi me cae fuera que va te dije no grabar aquí ok grabar ahora mami no esta aquí no pero que tu quieres suéltame vamos para allá atrás para que no hagas bulla aquí adelante pero suéltame vamos para allá atrás pero que tu quieres conmigo suéltame entonces yo soy muchacho no tu no eres muchacho yo soy muchacho pero que fue que yo hice suéltame 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 pero que ya yo no he hecho nada suéltame no te cuidao porque te acuerdas otra vez que me dieron un pila de paliza pero esto no fue culpa mía no fue culpa tuya de quien fue la culpa de quien fue la culpa de quien por favor déjame tranquila no 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 déjame tranquilo mira que tu vas a ser mía obligado oye que esta me puso por la buena va a ser mía pero tu vas a ser mía vamos a ver por favor Ok, y que quedamos tú y yo, ¿eh? ¿Y qué quedamos tú y yo? Yo no dije nada ¿Y qué quedamos tú y yo, eh? Yo no dije nada, suéltame, por favor ¿Y cómo la tía tú ya sabía lo de nosotros, eh? ¿Eh? ¿Cómo la tía tú ya sabía lo de nosotros, eh? Pero ya, por favor, por favor Dime Cuéltame ya, ya, déjame, ya, déjame ¿Tú quieres que te suelte, eh? ¿Tú quieres que te suelte, eh? Ya, ya, por favor, ya, yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada, ya, no voy a decir nada, por favor, ya Y cuidao, silencio Te dije que silencio, ¿eh? Ya, por favor, yo no voy a decir nada No, 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 sí, óyeme, óyeme Y tranquila, que ahora, más para adelante ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Eh? No te voy a decir, porque algo, una sorpresa que te voy a decir ¿Qué sorpresa? Yo no quiero... Una sorpresa, una sorpresa Una sorpresa, una sorpresa Por favor No, ya Vamos, que ya, no, que ya, óyeme No, que ya, no, que ya Ay, tú no vas a decir nada, ya suéltame Ay, tú no vas a decir nada Tú no vas a decir nada, ya lo dijiste, todo, eh Ay, mira, que... No, tú no vas a decir nada, eh Tú no vas a decir nada, como que te conozco Como que si yo no te conociera, eh ¿Eh? Ay, qué linda Ya tú sabes, te tomé una sorpresa por ahí, óyeme te tomo una sorpresita por ahí no sabe buscar el goño cuarto porque la gente está mala paga no, no, eso es por lo que no me conviene a mi no me conviene porque mira ahora tengo yo que ponerlo preparate para lo que viene más adelante oíste no me hagas goño cuarto prepárate vamos a operar aquí, que tal suegra ella no sabe ella cree que es una sorpresita de cumpleaños que se prepare que algo bueno lo tengo yo para ella donde me puedo confundir a lo que ella llega vamos a ir preparando la vaina que no dure tanto para llegar de que ella abraza puerta de una vez la tapo con esto está caliente esto que si que ya llegó con mi momento tranquila eso es repira repira pero ahora yo tengo que llevar para allá aparto pesa que te imaginas dale dale corre ven estoy aquí en el callejón dale ven ven para que me ayude a llevar este cuerpo ven de un pronto ven no es que estás muerto ven no pregunte y dale para acá ven dale ven si te espero aquí dale corre 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 ven muévelo dale está bien si acaso aquí te acaso si acaso y despierta ahí duérmete tú eres loco si acaso bueno compae es que tú me estás metiendo y vas a bailar cala te me doy la pregunta calla No quiero, no quiero ese tipo cerca de mi, ya yo no aguanto, ya yo no aguanto, yo no quiero. Yo le voy a tirar a Raquel, si yo le voy a tirar a Raquel, porque yo ya no aguanto. Yo le voy a tirar a Raquel, yo tengo que señalar esto, ya yo no puedo callar, yo no puedo. Corre, ven, ayúdame, ven, corre, ven, ayúdame. Corre, ven. Yo justamente tengo unos problemas. Ven, ayúdame, ven. Corre, por los ratos, por la violencia, que yo la pistola. Verdad, venga, ven. Venga, ven, ven. Pueblo, sube, sube. ¿Cómo va a ir? Pueblo, trapa, toda. Ven, ponte atrás, ponte atrás, ponte atrás, ven, agarrala, ven. Ya la busco, ahora ven, yo manejo, ven, yo manejo, agarrala. Agárrala, agárrala, corre. La agarro ahí. Gracias, gracias. la que me lo que más oye yo tengo que decirte algo donde tú crees que no podamos juntar que te pasa algo no no puedo decirte lo por aquí por teléfono no pero dime dime que no que no puedo decirte tú tú no puedes si yo puedo pero pero dime vamos a hacerlo ahí en la plaza de la cultura que tú dices si yo sé dónde queda está bien para ahora verdad está bien pues ahí nos juntamos entonces está bien está bien metemos mano no está todo yo te freno ahí ok ok yo me voy yo no voy a quedar llamados ya no me hiciste no me metiste no me metiste no la llevo solo no 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 te bajas ni el día tú a ver lo que le va a pasar ese ojo cuidado si te sale cuidado ahora si va a ser un bobo yo solo con este cuerpo No, 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 no. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cómo va a hacer el hombre? ¿En qué? ¿Qué es el día de generación? ¿Qué es el día de generación? No sé. Un día más yo estaba buscando mi pastor. Yo no me metí en bailar con la mujer y no quiero problemas con. Es que no hay problema. Gracias. ¿Qué es el trabajo de más? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere ese tipo otra vez? Hola Oye Yo tengo una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Yo no quiero ninguna sorpresa No me está hablando a mí de sorpresa No pregunto una sorpresa Sí, una sorpresa, ven Yo te la voy a enseñar Yo te voy a enseñar Yo te voy a mandar una foto Para que tú la veas ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Suéltame en banda Yo no quiero ir a contigo Está bien Digo, suéltame, suéltame Está bien Hasta me cerró Ahora tengo que buscar algo Para yo más gala ¿Qué buco? Para yo más gala Esto me hace más buco Para más raro Tira a un boss Aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ahí yo sé a dónde esa vaina listo no no yo estaba hablando de papá pero ya voy para allá eso es sabroso llegó ese cuero a coger para allá vale rápidamente qué es lo que me está llamando a esta hora ah no ah no la suegra ahí viene saray déjame ver todo lo que ella quiere dígame a ver suegra cuéntame usted cómo está qué bueno qué bueno qué bueno estamos bien también usted tiene votos que tiene uno votado no le escribe no llama a uno tampoco y que se perdió el amor ya fue yo pensaba invítame para allá un día de esta bebé café cuando yo tengo el tiempo libre para yo escaparme para allá con el pormisito a la policía o yo me capo y cojo para allá usted que queda que ni que mire de ese relajo de verdad ay dios mío ay mi madre yo sabía que ay dios sí yo sé tú ves hasta de lejos se ve que es un maldito ladronazo un atracador y un de todo un fumadillo fumadillo de todo ay está bien está bien yo voy para allá cuando tenga tiempo libre está bien usted me explica ya está bien hay mi madre pero dios mío ahora que yo estoy pensando y qué sería de la pequeña pequeña y de andreina pero yo tengo un par de días que no sé de esa de esa mujer mi muchachita no 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 yo tengo que llamarla ahorita salgo de aquí y conmigo llamó a esa muchacha y y y y y y y y la siente que llegó mi chula con esta pipa aquí se acabaron los problemas uy como si mami pero no pero no oye yo dije que no se pedió ella no mami pero cuéntame chula todo bien cuando hemos llegado es que todo como lo dije mira mira yo en mis paleros ya todo muy cómodo claro mi amor ven siéntate ya no tanto que no ha hablado que hacía falta como dejaste eso de vos y esa vaina todo bien todo excelente todo fantástico pero mira tu sabes yo si necesitaba que tu tuvieras que fue como Dios que te echó para acá que pasó mira tengo tantas cosas que contarles pero yo necesito que tu me bregues a un maldito tiguerito que me tiene la sobrina mi eso sobra ese tiguerito yo no le he mandado hacer unas vueltas raras porque de verdad que yo soy una gente que sabe como soy medida y a mi edad no quiero conectarse oye oye yo no se de que se trata pero tu sabes que conmigo tu cuentas full siempre tu sabes que yo soy tuya siempre para lo que sea necesito que me bregues a un tiguerito que me le saques todo que me involucre es una madre es una madre es una madre y esta todo detallado te voy a decir como te voy a enseñar una foto te voy a enseñar toda la madre todos de una y le trabajamos de una tu sabes que conmigo mira full claro o sea que tu eres mía esa tigre oye esa sobrina mía yo no la voy a ir a ver nada esa sobrina mía yo no la voy a ir a ver nada esa agrada aunque a chita nadie me la toque y ese asado que le esta conmigo a unas vueltas raras me tiene a estar amado ese tipo tiró a esa tigre ahí en mi casa y ella viene con una maldita loquera y dice que fui yo que fui yo y eso lo hizo el para meterme al medio lo único que me tiene tranquilo es el mensaje que tiene la fecha de ese tipo y ahí uno se da cuenta que fue el que lo hizo pero esa loquera porque nadie vio por el barrio cuando él entró yo lo quiero ahora mismo así de salmado sin pistones yo lo vuelvo un colador porque te abúsame de la confianza pero la madre de la peca que le hizo correr a ti yo no me voy a quedar con esa yo tengo que salir a buscarlo antes de que él me encuentre a mí esta tigre está rarísima porque un poco me llama así yo lo peca que le hizo adiós yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? Se la llevó a Guadel y la tiene secuestrada. ¡Mira la foto que me mandó! ¡No! 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 ¡Eso es curándose contigo! ¡Mira la foto y me mandó los audios! Me dijo que si no te juntas con él me va a hacer daño a mí y a ella. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Eso es un plan de yodo seguro! ¡Es un plan! Guadel abusó de mí también. ¿Cómo así? ¡Gracias! ¿Tú estás jugando conmigo hoy? Yo no quiero decirte nada, te lo juro. ¿Que Guadel en qué? Que abusó de mí y mi mamá no me cree. ¡Diablo! ¡Ayúdame por favor! ¿Por qué tú me habías dicho eso a mí? Porque no podía, me tenía amenaza que le iba a hacer daño a mi mamá y ya la tiene. ¡Ayúdame! ¡Diablo! ¡Yo me acabo! ¡Yo me acabo! ¡Yo me acabo! ¡Yo me acabo! ¡Ah! ¡Ah! No sé dónde, pero vamos a ver igual. ¡Venga! ¡No nos podemos! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayúdame por favor! ¡Ayúdame por favor!